¡Hola a todos! Soy Dani y estoy aquí de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo mini mod. Se llama CraftGuyDay y está para la 1.4.2. Requiere 4G y 4G Modloader y para instalarlo simplemente tendréis que arrastrar el archivo comprimido del mod dentro de la carpeta mods que genera el 4G Modloader. Este mod añade un nuevo objeto que nos permitirá acceder a una lista con todos los crafteos del juego, cosa que nos será muy útil sobre todo si jugamos con mods complejos que añaden muchas cosas. El nuevo objeto es este de aquí, el libro de crafteos. Para craftearlo necesitaremos 4 libros, 4 papeles y una mesa de crafteo. Al pulsar clic derecho con este objeto en la mano, como veis aparece esta interfaz, que no es más que una lista con todos los crafteos del juego. Además, el tamaño de la interfaz se puede modificar tirando de la esquina inferior derecha, por lo que podréis adaptarla a vuestro gusto. Como veis, aparecen todos y cada uno de los crafteos del juego, incluidos los de los mods que tengáis instalados, como este de aquí, que es una pequeña parte del Metalurgy 2. Si pulsáis en este botón de aquí arriba, accederéis a este panel, donde podréis elegir si mostrar o no los crafteos normales, los de los hornos o los de las pociones. En cualquier momento podremos pulsar en el objeto que queramos para usarlo de filtro y acceder a una lista en la que veremos todos los crafteos relacionados con el objeto que hemos seleccionado. Pulsando en el botón Clear eliminaremos el filtro y si pulsamos en el botón Set Item, como veis aparece esta lista en la que veremos todos los objetos de una forma más resumida. Si pulsamos en cualquiera veremos todos los crafteos relacionados con ese objeto. Abajo tenemos una barra de búsqueda donde podremos escribir el nombre de un objeto específico que queramos encontrar. Además, si pulsamos en este icono, usaremos lo que hayamos escrito como filtro y veremos una lista con todos los crafteos relacionados. Comentaros también que algunos objetos, como podéis ver, tienen un asterisco encima. Eso significa que podremos usar cualquier variante de ese objeto para el crafteo, por ejemplo, cualquier tipo de madera o cualquier color de lana. Otros objetos, sin embargo, pueden tener una pequeña F sobre ellos. Eso significa que están dentro de la base de datos de Forge y que es un objeto que se puede intercambiar con objetos similares de otros mods. Es decir, que si tenemos instalados dos mods que añaden, por ejemplo, lingotes de cobre, podremos usar los lingotes para hacer una espada independientemente del mod que haya añadido dicho lingote. Incluso podremos usar un lingote de cada mod. Algunos crafteos, como podéis ver, no muestran una rejilla, como estos de aquí arriba. Eso significa que es un crafteo sapless, es decir, que podremos realizar el crafteo colocando los objetos en el lugar que queramos de la mesa de crafteo. Por último, comentaros que si por cualquier motivo no podéis craftear el libro, siempre podréis acceder a la lista de crafteos simplemente pulsando la tecla G del teclado. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado este mini mod. Comentaros que ayer intenté subir dos vídeos, pero por la tarde tuve problemas con el Fraps, así que me ha instalado otro programa de grabación llamado Dextory y la verdad es que funciona bastante bien, solo queda esperar a ver cómo se ve el vídeo en YouTube. Y nada más, os dejo con la nueva outro, espero que os guste. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.